Nos vamos a ver a 9 de julio de Morteros que enfrentaba a Defensores de la Boca. El equipo de Morteros terminó empatando con el conjunto de Defensores de la Boca de La Rioja en un partido que terminó con goles. Ricardo Castillo a los 47 ponía el primero para Defensores. Tras esta confusión en el área y la capitalización del rebote. Nada que hacer para el número 1 González del equipo del 9. Sin embargo, la historia no iba a terminar de esta manera porque el conjunto de Morteros se iba a quedar con un punto importantísimo en este partido. Sobre todo pensando en que debe sumar puntos en calidad de visitante y no perder siempre es bueno. Nos compartimos otra vez la falla en el fondo y Castillo la manda al fondo del arco. Se jugaba el minuto 47 del partido. Nos vamos ahora a más acción de este juego. La jugada tras una falla. Garrafal del fondo de Defensores de la Boca quien se hace cargo de ese error es Enzo Carvallo. Después de una grosera falla en el fondo. Toma la pelota, elude al arquero, define con derecha. Y las cosas que estaban 1 a 1. El empate del equipo de Morteros sobre Defensores de la Boca en La Rioja.